A veces se utilizan los tallos, las hojas, las flores, la cocción de las mismas. Y en una de sus recetas, en una de las medicinas que ella realiza, de las ocho que yo les comento, utiliza más de 35 blancos. En esta ocasión traigo el pericón, la manzanilla y la albahaca. Bueno, para continuar, también a doña Joaquín Arzai, también fui invitada, pero ella es terapeuta. Ella es terapeuta, conocida en el ámbito de un castellano coloquial, como estirahuesos y curahuesas. Pero su función va más allá de curar nada más los huesos. En el ámbito médico, la traumatóloga del municipio. Hereda su misión de parte de su madre. Ha desarrollado sensibilidad táctil, que a veces sienten como si sus dedos tuvieron visión. Es lo que ella comenta en Cachiquero. Que son sus dedos que sienten dónde está la fractura, la deslocación, el dolor de la persona. Y también a doña Modesta Salvador, ella es guía espiritual de 50 años, especialista en el Choló o el uso ceremonial del idioma calochiquero. Bueno, habiendo presentado a las cinco personas, acá en la barra de doña Marta también está, doña Marcela Ajú, ella también es comadrona. Y hemos unido la conferencia de ellas con la vía porque tiene mucha similitud.